¡Aplausos! ¡Esta canción nos quedamos con las manos arriba! ¡Vamos, cantando todo! ¡De bien, la canción! ¡Vamos con las manos arriba! Escapante, la siena y el cuerpo de alto ¡Ven con miedo! ¡Ganada, la canción! ¡Viva! El tiempo lo va a decir Por donde haga en los ojos No quiere decir que seré El amor cuando es verdad Es uno solo Nunca preguntes por qué Y si no fueras contigo Solo sé que es mi religión ¿Qué me importa si le llaman por ti? Sin ti yo no soy el mismo Eres mi reloj, en el sol siéntelo Abrázame fuerte Mi reloj de buena suerte Prefiero morir por ti ¡A morir! ¡Sacúdanse las huevas altísimas! ¡Sacúdanse las huevas altísimas! ¡A morir! 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 Sin ti yo no soy el mismo ¡Sacúdanse las huevas altísimas! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Vamos a ganar con la moneda que me van a hacer a todos esos salados! ¡Fuerte! 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 Y te lo llevo en su deseo No quiero morir junto a ti Algo en ti ¡Que Dios te diga, Martín! Escapada en la tierra como de la luz ¡Que Dios te diga, Martín! ¡Suscríbete al canal!